El Plan 3000 cumple 38 años. Los actos oficiales por el aniversario se llevaron a cabo en la Plaza del Mechero. En medio de barras a favor y en contra a las actuales y nuevas autoridades municipales, se desarrolló el aniversario número 38 del Plan 3000. Pedimos coordinación, respeto a nuestro distrito y así vamos a poder trabajar coordinadamente. Sin embargo, estas acciones no pasaron a mayores. La alcaldesa interina Angélica Sosa y el electo alcalde Johnny Fernández manifestaron su compromiso de seguir trabajando por esta ciudadela. Decirles que hoy estamos asumiendo un compromiso muy importante con esta ciudadela que necesita, como han dicho ustedes, muchas obras todavía. Y eso significa que tenemos que planificar. Y la planificación pasa por la voluntad política de hacerlo, la voluntad institucional. Aquí todos tenemos que sentarnos. No importa de qué color político sean, el alcalde va a venir a sentarse con ustedes. La autoridad debe gobernar para todos. A cada uno vamos y mi compromiso, donde esté, voy a luchar por los niños, por los jóvenes, por las personas de la tercera edad, pero sobre todo por las personas más pobres. Al finalizar el acto se realizó un desfile cívico simbólico.